Hoy en Hikari Project presentamos Dojutsu de Naruto. Sakura le dice a Sasuke que está embarazada. Ah, esto... Sasuke? Que? Bueno, ahm... Felicitaciones. ¿Eh? ¿Eso es todo? Ni siquiera me abrazó, ni siquiera sé si se alegró. Sakura, será madre. No estoy listo para ser padre. Todavía no. Dios mío, Sasuke calma. Yo no estoy listo para esto. Hola a todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, este video lo estoy resubiendo ya que siento que ahora que ya tengo un poquitín más experiencia con lo de los fandoms y todo eso, ya que pues este video lo había hecho hace mucho los que habían estado en canales hace tiempo. Ya lo habrán visto. Y bueno, es que... Pues hace rato vi el video y no me gustó como... Como me quedó a final de cuentas. Así que... Ahorita pues... Lo estoy resolviendo. Me esforcé un poquito, ya que si se me complicaba hacer un poco la voz de hombre. Así es la... La voz de... De Sasuke. Pues... No sé si esta voz se parezca mucho o no. Pero bueno, espero que les haya gustado. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.